La Tarrota de Lima El otro día San Ramón Viendo más de 31 Era tu generación Era tu generación Santa Rosa de Lima El otro día San Ramón Viendo más de 31 Será tu generación Será tu generación La Tarrota de Lima 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 ¡Vamos, sí! ¡Ahí, Darío! ¡Quiquito! ¡Viva, Jalá! ¡Adiós, Jalá! ¡Viva, Jalá! ¡Ay, César de Brin! ¡No, letalín! ¡Ay, César de Brin! ¡No, letalín! ¡Ya no es Santa Rosa! ¡No, señora, mía! ¡Ya no es Santa Rosa! ¡No, señora, mía! ¡Ay, César de Brin! ¡Viva! ¡Viva, Jalá! ¡Viva, Jalá! ¡Sí, señores! ¡Ajugachú! ¡La dinamita! ¡Sí, señores! ¡Y eso! ¡Viva, Jalá! 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 ¿Para dónde vienes? ¿Para dónde vienes? ¿Para dónde vas? Mi amigo Juan Carlos, vamos a buscar Mi amigo Juan Carlos, vamos a buscar Ay caramba, vamos a buscar Juan Carlos ¡Vamos ahí! ¡Vaya, aquí, aquí! ¡Fiesta! ¡Acota! ¡Fiesta! 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 Lounge en Santiago. Ya lo saben. Buenas noches. La seguimos pasando bien. Feliz Navidad y próspero año. Bueno, Dani. Vámonos para Puerto Rico, Dani. Con la familia Innoa.